Vamos ahora a cumplir cuatro años, ahora en julio de las elecciones, han dejado correr casi cuatro años sin poder construir un candidato competitivo. No lo hay, no lo hay. Que me digan uno, que me digan un candidato de oposición competitivo que pueda no ganar si quieren, competir, competir dura, ferozmente, lealmente, cercanamente a un candidato de Morena. Quiero un nombre, uno solo. No lo hay, ni lo busque porque no lo hay, porque no lo han construido. Y dicen, no, todavía no es tiempo. No, no es tiempo. En septiembre del año que viene empieza el periodo electoral para las elecciones de 2024. Y siguen repitiendo en su abandono, siguen en su incapacidad para construir una candidatura. Siguen repitiendo, no, todavía no es tiempo. No. Aquí mires, como decía yo en la campaña de López Obrador, que era la fábula al revés. Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, los echa de cabeza Joaquín López Dóriga. Parece que el último cheque llegó sin fondos. Y es que revira contra Alejandro Moreno, contra Lito, Marco Cortés contra la coalición. Sale a darles este jalón de orejas. Y es que menciona aquí la publicación de La Catrina. Primera vez que estoy de acuerdo con el chayotero de López Dóriga. Dígame usted, ¿está de acuerdo con lo que va a decir ahorita López Dóriga? Déjeme su comentario. Vamos a escuchar, amigos, el siguiente segmento a continuación. Entonces lo tenía que haber empezado a construir la oposición. Pero no. Han pasado los años y vamos ahora a cumplir cuatro años. Ahora en julio de las elecciones han dejado correr casi cuatro años sin poder construir un candidato competitivo. No lo hay. No lo hay. Que me digan uno. Que me digan un candidato de oposición competitivo que pueda no ganar si quieren. Competir. Competir. Competir dura. Ferozmente. Lealmente. Cercanamente. A un candidato de Moreno. Quiero un nombre. Uno solo. No lo hay. Ni lo busque porque no lo hay. Porque no lo han construido. Y dicen, no, todavía no es tiempo. Uno, no es tiempo. En septiembre del año febrero empieza el periodo electoral para las elecciones de 2024. Y siguen repitiendo en su abandono, siguen en su incapacidad para construir una candidatura. Siguen repitiendo, no, todavía no es tiempo. No. Aquí mire, es como decía yo en la campaña de López Obrador, que era la fábula al revés. La fábula al revés era que la liebre no paraba de correr. O sea, López Obrador. Y la tortuga estaba tirada en la maca. Y eran los candidatos de oposición. Bueno, hoy está la maca vacía. No hay ningún candidato de oposición o aspirante o liderazgo de oposición. Ni siquiera que esté tirado en la maca. Porque no hay ninguno. Y la liebre de López Obrador sigue corriendo, construyendo candidaturas fuertes y competitivas para el 2024. Y mientras tanto todavía hay algo que decir. No, es que sí se les puede derrotar con qué candidato. Insisto, díganme un candidato porque los que ganan son los candidatos. Son los candidatos los que ganan. Pero bueno, allá yo soy su locura. Pobre país. Pobre país que tiene una posición incapaz de construir una sola candidatura. Bueno, así sale López Dóriga. Y en lo que sí tiene razón es que mientras la oposición no tiene ni un solo candidato, el presidente López Obrador construye. Si han escuchado mucho, no me lo van a negar, personas como Marcelo Ebrard, que suena, pues como posible candidato, ¿no? No solo Marcelo Ebrard, está Claudia Sheinbaum. Que también suena una y otra vez. Si ha escuchado de otros personajes como Noroña. Yo sé que no todos son santos de devoción de Noroña, o de Marcelo Ebrard, o de Claudia Sheinbaum. Pero son los que han sonado. También en su momento hay que aceptarlo. Sonó el doctor Hugo López-Gatell. No solo ello. Se suma recientemente su paisano, Adán Augusto López Hernández. ¿Se acuerdan que antes cómo lo manejaba el PRI, no? Que tenía que ser el secretario de Gobernación, el próximo sucesor del presidente, ¿no? Y lo ponían en ese encargo para que se diera a conocer y pues la gente viera su trabajo. Así lo veían, así se hacía, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del PRI. Además es un comentario. Hay varios candidatos que suenan y pueden haber muchos más. Porque el presidente López Obrador, pues sea lo que sea, es un gran estratega. Una vez decía un amigo, Han, que le mandamos un saludo, decía, el presidente López Obrador, cuando gana, gana. Y cuando pierde, también gana. Tenemos el más clarísimo ejemplo recientemente con la votación de la reforma electoral. Hay que ver algo. Muchos sabíamos que esa reforma energética, perdón, dije electoral, la reforma energética, ¿no? Eléctrica de AMLO. Muchos sabíamos que esa reforma no iba a pasar. Y también la reforma electoral muy difícilmente va a pasar. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora, entonces, todos estos candidatos, perdón, estos diputados, estos legisladores de la oposición, del PRI, PAN, PRD, MC, nos están votando en contra. Qué raro, ¿no? Antes, cuando gobernaba el PRIAN, todos votaban a favor de su presidente. Pero ahorita, como gobierna un presidente emanado de un partido de oposición de a ellos, del PRIAN, un partido morena, el presidente López Obrador, pues ahora, todos votan en contra. Ah, pero ahora les dicen a los de Morena que son serviles, que no tienen juicio los legisladores, que son controlados por el presidente, no solo los legisladores, hasta el Poder Judicial, pero cuando antes votaban todos a favor y como por arte de magia, ni un solo voto en contra, eso lo ha dicho el presidente López Obrador en las mañaneras. Pues ahora, con estas votaciones de las reformas, están quedando como algo muy marcado, que pareciera, pues es que lo es, ¿no? Pareciera como si fuera una estrategia de mercadotecnia, porque tú dices ahorita a legisladores del PRI, PAN, PRD, MC, ¿qué se nos viene a la mente? Muy seguramente ya lo tienes en la punta de la lengua, y si lo pensaste, sí, es traidor a la patria, porque todos lo dicen, traidor a la patria, traidores a la patria, y que los van a exhibir y están muy molestos porque los van a exhibir. Oigan, hay gente que, pues en donde se hicieron las elecciones, en sus distritos, en sus zonas, en sus estados, hubo fraudes, o eran engañadas, o había gente que, pues no sabía a lo mejor ni leer ni escribir en las zonas más rurales, y los llevaban a votar porque les daban esto, y ni siquiera saben quiénes son sus diputados. Y lo único que se buscaba era que la gente sepa quiénes son sus legisladores. ¿Qué tiene de malo eso? Una votación que, por ejemplo, que con nombre, apellido, fotografía y el lugar donde fueron electos, y eso que, hablando de diputados de mayoría relativa o, en su caso, en representación proporcional, como los plurinominales, pues nada más para que se supiera si votaron a favor en contra de México, de las reformas, y están en elecciones, entonces si siguen votando en contra, va a seguir saliendo más traidores a la patria, para cuando lleguen las elecciones, dices, no, hombre, pues estos votaron en contra de nosotros, en contra del pueblo, de las revoluciones, de las reformas, del cambio, orientado hacia los principios de la cuarta transformación del presidente, pues ya saben lo que va a pasar, pues ya no votas a favor en contra. Y hay gente que está muy molesta, hasta de la misma oposición, hay gente del PRI, del PAN, PRDMC, que dirían, bueno, es que Peña Nieto sí se pasó de la gandalla, y se pudo haber empezado un camino de reivindicación, en el cual pudieron haber dado su voto en contra, perdón, a favor de la reforma del presidente, pero no lo hicieron. Se ve que siguen sus propios intereses, y siguen lo mismo de antes, entonces se sienten más traicionados. Hay una tendencia que se hizo hoy en día, Morena se desmorona. No, los que están desmoronados son ellos, y están cayendo a pedazos. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Pues amigos, de esta manera, Joaquín López Dóriga, muy molesto, sale a atundir a todos estos partidos de oposición, parece que no le dieron su cheque a López Dóriga, se quedó sin fondos, no le pagaron, no cobró, rompieron con López Dóriga, ¿será que López Dóriga ya se va a volver obradorista? Muy seguramente no. Pero vaya que se molestó el teacher. Pues amigos, esta es la información, si fue detorado este video, dale me gusta, déjame tu comentario al respecto, ¿tiene razón o no López Dóriga? También dale like, comparte, suscríbete a este canal de Estadística Política. También te invito a los canales de nuestros amigos de Legión, Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político y de Radar Político. Écheles un vistazo a sus videítos. Pues por lo pronto, esta es la información que te traigo por el momento, como siempre, más adelante a más videos. Dale like, suscríbete y recuerden que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude, nos estaremos viendo en un próximo video.